Tienen más de seis meses, acuérdense que entraron un poquito antes en operación, ¿verdad?, por aquella reforma constitucional que, pues a muchos les gustó y a otros no tanto, pero bueno, eso ya es secundario. ¿Cómo está, alcaldesa? Bienvenida aquí a Noticias en Flash. Muy buenas tardes, pues muchísimas gracias por la invitación a este medio de comunicación. Pues gracias a Dios muy bien, con salud y trabajando para servir a la población de Comalcalco. Que bueno, usted ha dicho desde el principio, y me acuerdo mucho de eso, que el suyo es un gobierno de continuidad. Nunca hizo una diferencia, no marcó una raya con la anterior gestión, que dicho sea de paso, comenzó Javier Bain, pero no terminó. Así es, mire, nosotros, pues en Comalcalco estamos trabajando sobre un proyecto, un proyecto, pues, que busca que el gobierno sirva al pueblo, que el gobierno ayude a resolver las necesidades de la población, y en ello hemos venido trabajando durante muchos años. Somos parte de un equipo, como bien señala, que inicia Javier May este modelo de gobierno en el 2007, 2007, 2009, y cuando regresa por segunda ocasión, del 2016 al 2018, este, se continúa trabajando en el mismo modelo. Nosotros estamos dando continuidad, cómo funcionamos, bueno, combatiendo la corrupción, trabajando con austeridad, con una buena planeación, que nos permita que los recursos públicos, pues, realmente nos alcancen para metas que nosotros hemos propuesto siempre buscando el desarrollo de las personas y el desarrollo de las comunidades. Habla usted de austeridad, de redujeron salarios, redujeron dietas allá. Somos un gobierno de continuidad y ya nosotros traemos ahí lo que se pudo reducir, ¿no? Nosotros traemos dentro del presupuesto para gasto corriente el 36%, hablamos de lo que son sueldos, salarios y toda la operatividad de la administración. Antes era al revés, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hasta un 80% creo que se traía en el tema de gasto corriente. Todo esto es comprobable, alcaldesa, porque luego esa es la constante también. Los gobiernos, por distintas situaciones, han perdido credibilidad. No me centro en el de usted, hablo en términos generales. Sí. Y cuando hablan de este tipo de cosas dicen, pues, no les creo. ¿Es comprobable esto que usted me dice? ¿36% del gasto corriente? Claro que sí, nosotros todos lo tenemos en transparencia, ahí los ciudadanos pueden consultar. Aquí empezando por el ahorro en cuanto al sueldo de los... Empezando por la presidenta en este caso, regidores, directores... ¿Cuánto gana la alcaldesa allá en Comalcalco? 60, 60 es el tope. O sea, nadie gana más que usted allá. No, nadie gana más que yo. Yo tengo un sueldo de 60 mil pesos mensuales, eso es lo que yo percibo, y de ahí hacia abajo los directores ganan 50, los regidores ganan 22, y somos un gobierno que procuramos la austeridad porque tenemos que ser congruentes. O sea, no puede haber una población que tiene tantas necesidades y un gobierno que esté gozando de privilegios. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros poder tener el 64% del presupuesto público para el tema de obra pública, programas sociales, seguridad pública. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Nada más le pregunto, ¿los regidores no le hicieron ruido cuando sabían que iban a ganar 22 mil? ¿Una tercera parte de lo que gana la alcaldesa? No, no tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema porque, digo, yo gano 60, pero si revisan, digo, todo es transparente, si revisan mis estados de cuenta, pues no sé. Más bien, lo que cobramos muchas veces lo regresamos a la misma ciudadanía, ¿no? Entonces, esa congruencia es lo que hace que podamos trabajar en equipo. No tenemos nosotros problemas ni con los regidores. Tenemos compañeros regidores que son de oposición, pero pues ellos trabajan a la par. Ellos ven que todo el recurso siempre buscamos optimizar para que la gente pueda tener el beneficio. Estamos platicando con Lorena Méndez Diniz, que es la presidenta municipal de Comalcalco. Pero usted nos dice que más del 64%, ¿cuánto se fue a gasto de inversión? El 64%. Bueno, con eso uno pudiera imaginar que las cosas van a cambiar en un municipio. ¿Será el caso de Comalcalco? Se lo pregunto así. Bueno, nosotros estamos trabajando, sabemos que hay una situación de crisis que el licenciado Andrés Manuel López Obrador está trabajando intensamente por el tema de la transformación, de la cuarta transformación del país. Sin embargo, sabemos que esto va a ser en un proceso de seis años. En Comalcalco hemos visto cambios, pues sí, porque hemos avanzado en el tema de infraestructura. Quisiéramos tener al 100% nuestros caminos, nuestras carreteras, en óptimas condiciones, nada más que nosotros tenemos una limitante. Nosotros podemos construir alrededor de seis kilómetros, si acaso, en el tema de pavimentación. Nuestro presupuesto de ramo 33, que es donde podemos hacer caminos, pavimentación, nosotros podemos usar el 15% para carreteras, para caminos. No más. No más, son 25 millones de pesos lo que nosotros tenemos para el tema de caminos. Avanzamos algunos otros kilómetros ya con recursos propios, que generalmente esto venimos nosotros para el segundo semestre programando, porque nosotros tenemos una meta de 57 millones de pesos en recaudación. Ahorita nosotros llevamos recaudado 37 millones de pesos, ya estamos rebasando el 60%. Y de ahí es donde nosotros en el segundo semestre podemos tomar decisiones y podemos ampliar un poco el tema de pavimentación. Estamos avanzando también en el tema de infraestructura educativa. Ahorita, digo, bueno, yo creo que siempre ha sido una necesidad, pero más ahora con el tema de cambio climático, las altas temperaturas, están solicitando los techados en las primarias, en la secundaria, en el jardín de niños, porque ya los chicos ya no pueden salir a hacer sus actividades, tanto físicas, cívicas, recreativas incluso. Entonces estamos avanzando en ese tema. Hemos avanzado también en el tema que tiene que ver con desayunadores, con cocinas. Acabamos de entregar en Pinozales, primera sección, un aula de informática. Ahí invertimos más de 700 mil pesos. Las equipamos con las mesas, no tenían las computadoras. El día que fuimos a hacer la entrega del aula hicimos el compromiso con los alumnos y el director de dotarlos de 31 computadoras, porque nosotros le apostamos a la parte educativa. Seguimos motivando a los padres de familia, a los mismos alumnos, a que se preparen, a que ellos puedan ir formándose, porque un pueblo educado sabemos que es un pueblo que no se va a dejar engañar, un pueblo que va a investigar, un pueblo que se va a saber expresar y un pueblo que desde luego va a buscar siempre ir superándose. Entonces, ese es nuestro propósito. En el tema de vivienda también había un rezago bastante. Ahí en la administración pasada el gobierno municipal hizo 2.600 viviendas. Nosotros también hicimos el compromiso de hacer en los tres años 2.600 viviendas. Estamos estudiando aquí también la posibilidad de avanzar hasta 3.000. En este año tenemos programada 800, ya llevamos entregada 400. La inversión aquí va a ser en los tres años de un poco más de 200 millones de pesos para combatir el... Ahorita que hablabas de infraestructura educativa, vino a mi mente el asunto de la energía eléctrica, porque me hablabas de la cuestión del cambio climático, el calor y demás. ¿Como Alcalco tiene alguna deuda con CFE? Sí tenemos, tenemos una deuda de alrededor de 35 millones de pesos de un convenio de la administración pasada. Nosotros, cuando iniciamos el gobierno, hablamos con la gente de Comisión Federal de Electricidad, incluso tuve la oportunidad de ir a platicar con el director general de... No, todavía estaba en funciones el anterior, a platicar del tema. Y yo le hacía ver precisamente el tema de que nosotros pagamos 5 millones de pesos mensuales a CFE por el consumo de energía eléctrica en el tema de alumbrado público. Y le pagamos 850.000 por edificios públicos. Al año nosotros estamos pagando alrededor de 70 millones de pesos, nada más de consumo de energía eléctrica a CFE. Y le planteamos la posibilidad de que nos pudieran revisar el número de luminarias que tenemos en el municipio, que son alrededor de 15.000. Y que pudiéramos entrar a un convenio, porque incluso nosotros, por ejemplo, en este año yo tengo considerado más de 3 millones de pesos, son 3.266.000 pesos para el tema de transformadores. Y eso es nada más de este año, pero nosotros siempre tenemos el compromiso. Bueno, ya los ciudadanos ya no, o los consumidores o los usuarios ya no acuden a CFE, sino que van directamente con nosotros para el cambio cuando se… Y ahorita en tiempos de lluvia y de calores, todos los días estamos cambiando alrededor de 3, 4 transformadores. Y CFE, aprovechando aquí el espacio, pues hasta ahorita no se ha hecho responsable. Entonces, en ese tiempo platicábamos precisamente eso, de que pudiéramos revisar todo lo que nosotros hemos puesto en líneas, en mantenimiento de la infraestructura. ¿Como para que nos vayas descontando? Así es. Y este… Ahora, con esto de la tarifa 1F, pues también se deben de ustedes de beneficiar, es decir, pagan lo que deben y para adelante, ¿no? Sí, pero el tema de la tarifa 1F es solamente para uso doméstico. Sí, sí, sí. Pero habían comentado que los estados, las entidades, el gobierno del estado tiene una deuda también y la va a pagar. Sí. ¿Ustedes qué esquema van a buscar? Esos 33 millones de pesos están en un esquema de un convenio. Sí. ¿Por eso no nos van a replantear con lo de la tarifa 1F? Lo vamos a replantear, de hecho, yo estoy en los próximos días por agendar una cita con la gente de CFE precisamente para replantear el tema de la deuda que tenemos con CFE. Ya usted nos decía que van a pedir que les descuenten lo que han invertido, ¿no? Y de ahí partir. Sí, mínimo deben de ser como 12 millones de pesos. Nada más en transformadores, aparte pues… O sea, que a lo mejor le llegan a la mitad a ese monto, ¿no? Así es. ¿Y qué buscarían, mensualidades? ¿El gobierno del estado lo está haciendo así? Serían mensualidades. Entonces, bueno, el otro tema que traíamos en el tema de energía eléctrica, bueno, en alumbrado público, que quiero puntualizar aquí, al inicio de año solicitamos nosotros dos empréstitos que nos autorizaran los diputados. Nos autorizaron dos, uno por 70 millones de pesos y otro por 96 millones de pesos. El de 70… Casi 160 millones, más o menos. Así es. El de 70 millones de pesos lo solicitamos para el tema de la construcción de un nuevo boulevard. Ese empréstito nosotros lo vamos a ejercer en este año 2019. De hecho, en estos días, a más tardar miércoles, jueves, estamos firmando el contrato de un empréstito de 70 millones de pesos a pagar a cinco años. ¿Con quién lo contrataron ya? Con Banobras. Con Banobras. Con Banobras. Mediante un proceso de licitación. ¿Es el que mejor condiciones les ofrece? Así es, con Banobras. Este proyecto es para un boulevard. Solicitamos 96 millones de pesos que no los vamos a ejercer este año. Eso es para un proyecto que nosotros traemos para cambiar 10 mil luminarias que sean tipo LED para que tengamos un ahorro de energía de acuerdo al diagnóstico que nos presentaron del 53%. Estamos hablando que estaríamos pagando alrededor de 30 millones de pesos por año y con el ahorro se pagaría el empréstito. Ese es el planteamiento que tenemos, más no vamos a ejercer este año. Probablemente el próximo año. También para puntualizar. ¿Ya está autorizado? Ya está autorizado. Esa es la probabilidad para el próximo año. Este, entonces, esta parte sí la quiero puntualizar para que la población tenga la información de que una cosa es lo autorizado y otra cosa es lo ejercido. Así es, y yo creo que es bastante claro. Así es. ¿Será este boulevard del que me hablaba hace rato la obra, o la gran obra, como se dice, de su gobierno? Este, va a ser la gran obra de mi gobierno. Este boulevard tiene, este, una longitud de dos kilómetros ochocientos. Se va a ejercer, este, se va a hacer en dos etapas. Se está planteando, no lo hemos formalizado, pero estamos, este, en pláticas verbales, de que una parte la realiza el municipio, nos va a costar 80 millones, lo que nosotros vamos a realizar, y la otra parte la ejercería, este, la haría el gobierno del estado por 30 millones de pesos. El monto total del boulevard es de 110 millones de pesos, y se va a realizar, este, este boulevard se va a hacer a la altura de la escuela técnica 27 de febrero en la carretera que va de Comalcalco a Reyes Hernández, y, este, en troncaría con el boulevard Leandro Roviros Aguade, que a la altura de la biblioteca, este, Rosendo Taracena Padro. Bueno, esto, el propósito es desahogar el tema vial, todo el boulevard ya está totalmente saturado, tenemos hospital, tenemos, este, escuelas, jardines de niños, primaria, este, el CONALEP, entonces ya está súper saturado, es por esta razón que estamos haciendo este boulevard, y, este, pues, además con el tema del ordenamiento, para que el crecimiento de la ciudad, pues, ya vaya de manera ordenada. Bueno, este, el tiempo, bueno, en la radio, alcaldesa, ya van a ser las tres, ya llevamos 20 minutos platicando, le pregunto sobre la cuestión de la inseguridad, Comalcalco, también fue un foco rojo, no hace mucho, yo no me atrevería, se lo digo con respeto, a quitarle ese estigma, usted tiene datos, Comalcalco, cómo va en materia de seguridad, la chontalpa, la que arde, dicen. Pues, mire, en el tema de seguridad sabemos que, pues, la situación es difícil, ¿no?, en todo el país estamos trabajando en el tema de seguridad, hemos invertido en el tema de equipamiento, en el tema de armamento, este, pero también estamos invirtiendo en el tema de prevención del delito, de los datos que nosotros tenemos de estos seis, de los nueve meses que llevamos ya en funciones, hemos puesto a disposición a 121 personas, ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía General de la República y la EMPEA, caso de adolescentes, hemos recuperado 61 autos, hemos hecho 83 operativos, estamos trabajando de manera coordinada con Sedena, con CEMAR, con la Policía Federal, la Policía del Estado, se han hecho tránsito, se han hecho operativos, este, que también aquí aprovecho para que la ciudadanía nos apoye, porque a veces se cree que el hecho de hacer un operativo es para, este, abusar del poder y quitar las motos, pero la mayoría de los delitos se cometen precisamente en motos, entonces, el propósito de los operativos es poder revisar que quienes transitan en un vehículo, ya sea coches o ya sean motos, checar que tengan los documentos en regla, que sean los propietarios, que tengan facturas, que traigan licencia, este, en el tema de revisar que, pues, la gente no esté armada, para eso hacemos este tipo de retenes, y, este, y, pues, sí, es una situación de inseguridad que se está viviendo y tenemos que, este, actuar, tenemos también, eh, un programa de operación mochila, hasta ahorita hemos participado en 14 escuelas y esto va de la mano con talleres de prevención del delito, aquí participa seguridad pública, participa el DIF, participa tránsito, protección civil, este, ambiental, porque, este, es revisar, hemos encontrado, este, incluso en dos escuelas jóvenes que llevan, este, pistolas hechizas o calibre 22, este, este, entonces, por eso hacemos este tipo de operativo y, terminando el operativo, entramos con los talleres, este, aparte, también traemos el, una estrategia que la denominamos Código Águila, eh, se han visitado dos mil setecientos cuarenta, cuarenta comercios y escuelas, que lo que hacemos, pues, es tener la presencia, este, eh, acercarse con el comerciante, acercarse a las escuelas, acercarse con los delegados municipales, para, este, pues, para que también ellos, este, se sientan respaldados y cualquier situación también que vean, pedirle también a los ciudadanos, pues, la cooperación, la cooperación para poder, este, avanzar, lo hemos dicho, no es con más policía, ni con más patrulla, ni con más armamento, como vamos a resolver el problema, sino, este, pues, formando y educando desde la casa, que es otra labor que hacemos también a donde quiera que nos presentamos, y, este, pues, los valores hemos detectado a través de la, de los, de los diagnósticos, que los valores los conocen los chicos, y, bueno, yo di un buen tiempo clases en telesecundaria, y sé que los valores vienen escritos en los libros de texto, el tema es, este, si los practican, que es donde nosotros tenemos que, este, incidir, pues, la sociedad, los padres de familia, nosotros como gobierno, para ir, este, pues, ayudando en este tema. Claro. Pues, alcaldesa, yo le agradezco que venga aquí a Noticias en Flash, a platicar a propósito de Comalcalco, espero que haya una ocasión posterior para abundar en otros temas, y vamos a estar pendientes, como siempre, de Comalcalco, la perra de la chocada. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, es Lorena Méndez, Dennis, nos vamos a otra pausa, nosotros, seguimos con ustedes. XBT, HBT, desde Villahermosa, Tabasco, sintoniza la señal TN, 104.1 FM, transmite con 25.000 watts de potencia. XBT, XBT. En el marco del XIII Festival de la Ciudad de Villahermosa, el Ayuntamiento de Centro trae para ti el Festival Internacional de las Luces México, FILUX, del 21 al 24 de junio, vive un recorrido nocturno a través de piezas de arte creadas con luz y color, de artistas locales, nacionales e internacionales. Consulta el programa en villhermosa.gov.mx. Ayuntamiento de Centro, agua, energía, sustentabilidad. Nos gusta y encanta la casita azul, cada vez más cerca de ti. Te gusta.